Ya llegaron los primeros domos, así que han comenzado el trabajo en conjunto con el municipio que también aporta lo que es los medios de elevación, grúas y demás para hacer la instalación y energía. Así que bueno, ya comenzó la instalación con el objetivo de tener las 150 cámaras cuanto antes instaladas, las nuevas, ¿no? Y se suman a las ya creo que son 70 u 80 que ya existen, que son las 50 que ya tenía el municipio, las que incorporaron las discotecas, los bancos, las que se suman también del barrio Palihue y demás. ¿Llegaron las 150 o van llegando? No, exportandas, exportandas porque hay un tema de importación que realiza la empresa, así que tengo entendido que ya están las primeras 70 acá, o sea que en el transcurso de un mes ya deberían estar todas instaladas. ¿Y la metodología, digamos, a medida que las van instalando ya empiezan a operar? Sí, sí. ¿Llegan imágenes al CIP? Sí, sí. Lo primero que se hace falta es, más allá de definir la ubicación, es tener energía en el lugar. Y una vez que hay energía, que es un trabajo que se está haciendo con electricidad y mecánica, nosotros les pasamos los puntos que ya tienen corriente, ellos van, instalan la antena, la cámara y demás, se orienta la antena apuntando donde tiene que estar para que se pueda transmitir y ya queda conectada al CIPREVI. Acá hay un trabajo más acumulado, digamos, entre el CIPREVI y también la parte de seguridad del municipio, para saber dónde se van instalando, no es al azar, digamos. No, no, eso se hizo en base a un análisis con la subsecretaría Andrés Castillo, la policía, el mapa del delito, digamos, varias cosas, pedidos también de los vecinos y demás, y en base a eso se elaboró, digamos, la ubicación de estas 150 cámaras, que también con el tiempo puede ir cambiando, ¿no? No es que ha pasado mismo con las 50 que ya estaban, ya han ido cambiando por diferentes motivos, pero bueno, el mapa de estas primeras 150 ya está definido, ya está trabajando sobre eso, así que, y se comenzó por los lugares donde era más fácil también trabajar, sobre todo por el tema de energía, que no era necesario hacer por ahí alguna lo que era obra civil o algo por el tipo. ¿Las características de las cámaras son similares a las que ya están instaladas, son mejores? Sí, sí, son similares, similares a lo que ya había, tienen alguna especificación nueva, que en el transcurso de la licitación primera y esta se ha incorporado alguna nueva tecnología, que básicamente nosotros pedimos que, no por la cámara en sí, pero el aparatito a la que se conecta la cámara tenga más bocas de comunicación, porque sobre esos mismos lugares queremos conectar otro tipo de sensores, que pueden ser sensores de calidad de aire, sensores de ruido y demás, que también brindan información en tiempo real.